¡Suscríbete al canal! 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 hacer cinco sabía que había algo extraño aquí un tubo perfecto la estrella muy bien jorge te dices cuenta ya avanzamos toda la parte de allá perfecto y no no quiero bowser jaiden fortress ya a ver si se dan cuenta la etapa de abajo también tenía una parte roja por consiguiente tiene una etapa secreta pero tiene una salida secreta así que como saqué la etapa no sé si es la fácil o la difícil vamos a regresar a ese mundo y voy a volver a jugar esa etapa porque algo me dice que es necesario jugarla así que pausa el vídeo de nuevo espérenme un segundo bueno chicos retomamos donde habíamos quedado que fue justamente aquí en esta x de monedas si se acuerdan ahí podíamos hacer eso pero no lo vamos a hacer así que sigamos el camino de largo qué más ay perfecto ya salgamos de aquí por favor espero que se haya acabado el nivel si se acabó el nivel no era mucha ciencia forward una ghost house una fucking ghost house serapo continúo en save ese es el 8.5 y este es el 8.6 o sea hay que pasar la ghost house primero serapo que vamos a hacer hola bu habrá algo por aquí no tiene cara que no hay nada así que hola bu chao ya necesito un peacewitch primera cosa ya necesito un peacewitch ahí hay una puerta pero antes de ir por ese peacewitch quiero recorrer un poquito el mapeado de este ghost house acá hay otra puerta vámonos por esa puerta primero ya otro peacewitch me deja algo preocupado tengo mis dudas de verdad algo me dice que para variar esto es un acertijo pues bueno habrá que descubrirlo un pipe ya ah perfecto ya o sea tengo que entrar por aquí perfecto creo y no o sea estaba bien pero tenía que ir para el otro lado perfecto estaba bien por aquí pero hay que ir no por acá hay que ir por acá entonces por aquí ya una tortuga al poder de congelar ya a ver no sé si se pueda tal vez sí no no se puede o sea necesito el poder de hielo ya el problema es de dónde saco el puto poder de hielo flor de fuego ¿será? yo que sepa con flor de fuego no se pueden matar esas cosas pero si me dan una flor de fuego será por algo no se puede no se puede po entonces ¿cuál es la idea? si yo necesito una flor de hielo para pasar ahí si eso ya lo entendí yo ya entendí pero ¿de dónde saco una puta flor de hielo? no creo que ahora me la den ¿o sí? flor de fuego y a ver esta puerta y está la otra aquí no puedo hacer nada para acá no hay nada perfecto me deja muy curioso esto voy a ponerme la 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 pluma para ver que chucha tengo que hacer porque estoy estoy más que seguro que tiene que haber alguna guafondida por aquí siempre hay cosas escondidas en los juegos de Mario nunca se las olvide especialmente los castillos o ghost house ya aquí no hay nada de verdad me tiene que chulo ya necesito una tengo una flor de fuego que chucha hago con una flor de fuego aquí espérate el peace switch el peace switch lo necesito para allá para dormir lo necesito acá espérate creo que hace lo que hay que hacer creo a ver deja ver algo ya se abrió allá y para acá para acá que pasó para acá pasó algo para acá no pasó nada o sea lo necesito ocupar allá en la parte que está allá y allá donde está esa parte es donde está el la flor de hielo es acá acá está la flor de hielo ya caché entonces ya que sé que aquí está la flor de hielo nos vamos a cambiar la no espérate mantengo mapache le pongo hielo mantengo mapache no está bien entonces está aquí otro peace switch ya perfecto ahora necesito una tortuga tortuga sí ya me di cuenta ya ahora tengo que volver para acá esta es la cuestión ahí perfecto y que tengo que correr desde acá cierto chatumare ya está esa cuestión nomás pichula corre neto minuto lo único que quiero hacer es correr porque algo debería haber pasado en el front corre 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 que vas contra tu vida vengan 50 segundos para salir de este puto laberinto otro peace switch ya agarra el puto peace switch what ya no wey si hago un jefe voy a devolverme no hasta le salía no entendí no entendí bueno me tinca que tenía dos salidas esta cuestión ya la salida del mundo va a ser perfecto espérenme un segundo antes de irme al próximo nivel que el de abajo voy a ver si es que este esta ghost house tiene un jefe un segundo voy a pausar de nuevo bueno chicos volví a este maldito castillo mientras Mario se me está quedando dormido porque no lo he ocupado y ocurre que perdón ghost house y ocurre que si tiene otra salida así que vamos hacia la salida que tengo que tomar espérenme un segundo ahí si retome de nuevo Mario vamos a tomar la otra salida este peace switch no sirve de nada así que porque como ya habilitamos ahí aquí está la puerta así que vamos allá el pececito aquí hay que tener mucho cuidado con el pececito porque el pececito nos puede comer y sin el pececito nos come a la mierda el mundo hay ya aquí hay que tener mucho cuidado pececito pececito de nuevo pececito de nuevo sigamos aquí pececito no nos va a hacer nada creo uno siempre tiene que tener cuidado con el pececito ya pasamos un botón de pow se acuerdan que teníamos que pasar una parte con un pow pues ahora vamos a la parte donde hay que pasar con un pow que no es la salida que sacamos porque esa fue la salida secreta y creo que es aquí no rewind rewind no es esa puerta es otra puerta que no me acuerdo donde está en este preciso instante creo que es esta bingo ahora ocupemos el pow y si señores parece que tenemos un jefe ah no es la otra salida fast forward fast forward ya tenemos la etapa 8.7 pero tenemos que hacer la 8.6 primero así que vamos de nuevo a donde tenemos que ir si este mundo 8 es un mero caos pura salida secreta así que bowser hidden fortress dios mio estoy vuelto loco bla 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 serapo no tengo oh chucha no tengo mi plumita como para hacer épico esto así que vamos a tener que jugarlo con 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 solamente con el pequeño poder de ya saben que tengo que centrarme un minuto porque estaba hablando otra guayna y no me puede conseguir vamos a seguir jugando solamente con la pequeña flor de fuego hay que tener mucho cuidado especialmente con esta serpiente se acuerdarán de antiguos juegos de mario con esta serpiente siempre recuerden que tienen que ir bien adelante para que no se les pierda la serpiente como por ejemplo aquí aquí hay que pasarlo esto como muy cuidadosa mente ya voy a grabar coche tu madre coche tu madre cae ahí cae aquí una planta ya eso me puede servir no perdón tenía que ocuparlo obligado la planta corre salta ya ya entonces la planta la subo salto 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 uy coche tu madre ya pichula este minuto no me interesa nada si me importa una raja ahora me importa una raja pasar los chicos en este minuto no necesito nada ay 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 con oh eso es una trampa permiso oh esa guan maricona y como no me pasó nada ahí ay tengo miedo tengo miedo ya graba de nuevo puta la wea definitivamente necesito el poder de hielo coche tu madre ay ya grabo ay ya hasta aquí nomás gracias a dios coche tu madre ahí si la mitad y me da otra flor de fuego ya es una fortaleza que me va a deparar el destino what alguien me puede decir de donde chuchaselo este jefe voy a grabar porque de verdad no tengo ni idea que me puede esperar aquí tres grabar lo bueno es que no está tan difícil va a ser jefe del mundo ocho creo que no voy a hablar mucho porque se puso un poco OP este weón así que vamos conche tu madre conche tu mierdas no le di no le di aquí tengo que tener mucho cuidado porque ahora me voy a tirar los ataques random ya ya pues te sumare lo tengo en el último golpe parece creo che tu mare danzate bien ya creo que voy a hacerlo de la manera más épica puta la voy a abrir de nuevo el botón de pausa de la manera más épica posible ya ahora me tiro a sus hijos ya entonces tú quieres pelear conmigo ¿cierto? de nuevo apete el botón de pausa te sumare ya perfecto ahí tengo que tener mucho cuidado cuando me empiece a traer sus hijos grabo grabo de nuevo porque aquí va a pasar cualquier cosa ya listo pasamos a esta fortaleza que ni siquiera sé quién es ese mono no nunca lo vi en mi vida no sé quién es pero bueno salimos de aquí camina de la star road y para eso era esta we para eso ¿saben qué? voy a pasar el 8.7 aunque este video quede más largo que la cresta pero el próximo episodio vamos a hacer el castillo completo de Bowser mojense no los Chim Choms que se comen mi camino no vamos a morir ya tengo poder esto es algo épico no es tan solo por la canción sino por esos Chim Choms culiao son muy épicos pausa de nuevo estúpido y sensual botón de pausa aquí no hay que avanzar ni mucho ni poco porque avanzas mucho te pierdes todo avanzas poco te come el monito che su madre te come el monito ya agáchate que pase corre agáchate corre agáchate corre salta salta ¿saben qué? me importa una reverenda que hayan para ustedes eso me importa en ustedes una reverenda que hayan para uno 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 ya grabemos aquí se sumare concha 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 ah si aquí ya se puso estúpido el juego de mierda se puso estúpido se puso estúpido estúpido se puso su madre voy a grabar ahí grabar ahhh mierda ya te sumare grave mal no no grave mal sube esta es esta es esta es una etapa donde tenéis que estar full concentrado definitivamente ya salta salta un minuto de descanso no sé que se está comiendo el mundo aún no cacho que mierda se está comiendo pero bueno algo te estás comiendo dame una callampa gracias estoy seguro estoy seguro que eso era una una hoja falta puta la weá eso si va a quedar otro video de 30 minutos aproximadamente pero si se dan cuenta ya tengo casi todo el juego pasado que es lo que importa excepto las estrellas que eso se las voy a mostrar las que faltan de las que no les he mostrado donde están en un video aparte que yo creo que voy a hacer después del video de mundo 8 para empezar el mundo 9 como corresponde ahhh ok tengo que tener cuidado los chimchons vienen de contra ay por qué son tan malos perritos están tan cagados de hambre se parecen a a mí yo almorcé creo pero bueno lo que importa es que ya vamos terminando el nivel espero no te apures no te apures no te apures no hay nada chao si había un pipe donde estaba la estrella calle para que no veo la estrella por ninguna parte fast forward 8.8 bowser castle secret area 8.8 bowser castle son dos etapas les dejo el video hasta aquí después de esto hay un pipe que no les voy a decir a donde va pero vamos a quedar aquí en la entrada del castillo de bowser y el próximo episodio vamos a terminar de la manera legal y darnos vuelta super mario world 3 y el secreto de las siete estatuas doradas cuídense chicos nos vemos en el próximo episodio que estén bien adiós y el próximo episodio